Ayer después del partido, quise escuchar algún medio de comunicación aquí en Barcelona para saber qué opinaban después de la debacle frente al Real Madrid. Y como siempre, las excusas de siempre. Que si el árbitro no pitó las manos de Álava, pero vamos a ver. El árbitro ayer, el señor Martínez Monuera y el señor González González, ayer no tuvieron nada que ver en el resultado. Absolutamente nada que ver. El Madrid nos pasó por encima y punto. Es que las manos, oiga, las manos, las manos, si dicen ahora que en el propio reglamento que cuando tú tienes la mano en el suelo y te pegan el brazo no es penalti, pues no es penalti, no pasa nada. Pero no podemos estar poniendo en duda el resultado porque si no pitaron las manos o dejaron de pitar las manos. Es que el Madrid, con penalti o sin penalti, ayer te pasa por encima. Porque el Barça no salió, salió con un equipo que no puede competir al 100%. Eso es claro y hay que decirlo claro. Pero tú tienes que salir con una actitud, como has salido en otras ocasiones, que has ganado incluso al Real Madrid con bajas. Pero ayer no sales ni con esa actitud. Porque ayer, por mucho dominio en la primera parte, el Madrid, bien puesto atrás, guardando bien la ropa y buscando escuetamente estirarse, le sobró para irse al descanso con 0-1. Que ahí está la clave, ahí está el momento psicológico del partido. Y luego ya con el 0-2, insisto, lo que he dicho en el primer vídeo. Espacios y al Madrid con espacios y tirando hacia delante es imparable. Y si no que se lo pregunten al Liverpool. Pero quiero decir, y a otros, pero el caso es que tú ayer no puedes poner como excusa el tema arbitral. Porque el señor Munura y el señor González González, por mucho que le pesen alguno, no tuvo nada que ver en el resultado. Dejémonos de milongas y de historias. Es como cuando nos vendieron que la plantilla del Barcelona era una plantilla espectacular. Espectacular. Pero, ¿qué dicen? Oiga, es que nos hemos gastado 270 millones, incluyendo a Ferran Torres. ¿Y qué? Y se ha demostrado que menos Lewandowski y Christensen, y un poquito que sí, que precisamente estos dos no costaron dinero de traspaso, pero sí que cuesta un dinero importante de nóminas, han salvado un poquito el tipo. Pero el resto, tenemos una plantilla muy justita. Y con todos los jugadores sin lesionarse, tenemos un once tipo. Y no vamos más allá de eso. Y nos vendían que íbamos a arrasar en Europa. En Europa hemos hecho el ridículo. Nos han pegado por arriba y por abajo en la Champions. No pasamos ni la fase de grupo. En la Eurobleed nos tiraron las primeras de cambio. Y ahora en la Copa del Rey también, en la eliminatoria, que por cierto, en la eliminatoria del señor Xavi Hernández no se ha leído bien. El manual debe ser. Ayer, contra un equipo potente, fuera. El Madrid está en la final y nosotros no. Eso sí, vamos a ganar la Liga. Vamos a concretar los números y vamos a ganarla. Y hemos ganado la Supercopa de España. Fantástico. Y además, con un gran partido frente al eterno rival. Muy bien. Pero, en general, tenemos un juego que no convence a nadie. No tenemos una plantilla para arrollar. Ni para hacer virguerías. Por cierto, señores culés, esto me dirijo a algún sector que no entiende las cosas. El triplete no es ganar tres títulos. El triplete, que yo sepa toda la vida, es ganar la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Que eso sí que lo ha hecho el Barcelona en varias ocasiones. ¿Vale? Hasta un sextete tenemos. Pero no digan que este año, si hubiéramos pasado ayer, hubiéramos hecho un triplete. No. Hubiéramos ganado tres títulos. Posiblemente los tres títulos sí, reafirmamos lo de la Liga. Pero no hubiéramos hecho triplete. Triplete es Champions, Liga y Copa del Rey. ¿Vale? Lo digo para algunos culés que no se saben bien tampoco el... Tampoco saben bien el... El manual. ¿Qué quieren que les diga? Y estos que ahora están diciendo... Oiga, es que tenemos que unirnos contra Tebas. Nos tenemos que unir contra Tebas. Algunos hacen artículos, he leído esta mañana, y además conozco a la persona, que hay que unirse el barcelonismo contra Tebas. Ahora que la UEFA está dejando a Tebas arrinconado, ya ha dejado de ser vocal del comité ejecutivo de la UEFA. Dicen algunos que porque lo ha dejado Tebas, a mí me cuentan que es porque al Kelayfi y el señor Zeferín no querían que estuviera. Está perdiendo fuelle que me están contando. ¿El problema del Barcelona es Tebas? No. El problema no es Tebas. El problema es que nadie ha dicho, como ayer en esos artículos, juntando al barcelonismo para ir contra Tebas, hacer lo mismo para decir que salga el presidente ya y que explique por qué hemos pagado durante tantos años al señor Enrique Negreira siendo el segundo del comité técnico de árbitros. Aquí no encuentro esa unanimidad. ¿Por qué todos los barcelonistas ahora quieren ir contra Tebas? ¿Y por qué no le piden explicaciones al presidente por el tema Negreira? Ni tenemos plantilla para arrasar, ni el problema ayer fue el pitar o no unas manos de Álava, que según el reglamento de hoy, de hoy en día, dice que no es penalti, ni sabemos hablar de lo oportuno, que es pedir explicaciones por lo que está pasando. Vamos a meternos contra Tebas, como en su momento contra Florentino. Todo, mero mirarnos el ombligo. Si ese es el barcelonismo que quieren, de aquí al futuro van apañados y bien apañados.